¡Suscríbete al canal! Espero que no defrauden. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresas, tres centrales, dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del medio campo. Ahí está todo listo para el arranque del partido. ¡Botapuera en el fondo! ¡Botapuera en el fondo! ¡Botapuera en el fondo! Ahí se viene y lo va a tener. IllarraMendi. Tiene el balón. ¿Quién le acompaña? Todavía no encuentra el espacio. Buena recuperación en zona de peligro. Y ya Ramendi Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Torres González Después le dicen que los compañeros son los otros Por favor Qué manera de perder el balón Ahí tiene un regalito para los defensores Así era Ramendi La tiene ya Ramendi Esa pelota promete Ahí está, ahí lo tiene Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte Como para asegurar el gol Pero fue todo al revés Ángel Saldívar González Saldívar Buena la del cortiro Se han tirado atrás Más atrincherados Esperando que el rival se acerque Ha robado muy bien el valor abajo Buscan recuperarla Levantan la presión Ángel Saldívar La bocha que cambia de dueño Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien Los jugadores Sigue el empate En esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio correcto Ángel Saldívar Torres El peligro Hasta ahí llegó Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Ha terminado la primera parte Sin goles Y para lamentar No ha habido fútbol Es realmente espantoso Lo que han demostrado Estos equipos En este primer tiempo Y se van a ir a descansar Los jugadores Y hielito en la cabeza Si es posible Es que se cansaron Me pregunto ¿De qué? Ahí está todo listo Para el arranque del partido Esa pelota promete Ahí está Ahí lo tiene Y bueno Sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Va moviendo la pelota Esperando un espacio Aleja momentáneamente Aleja momentáneamente El peligro con la entrada Pero se viene el córner Ojo Bueno, es verdad Que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público Lo sabe Tiro de esquina Al centro del área Pase bastante peligroso Hay peligro en el pase Ojo Y le pega con un tubo Ha estado Fue olvidando el arquero Hay un tiro de esquina Y subirán Todos Para buscar El gol de la ventaja Tiro de esquina Tsunami de oportunidades En el área Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha No entiendo Por qué el ritmo Tan lento Con esto El equipo rival Fácilmente Llega a presionarlos ¡Ay! El trabajo De la defensa Como el banando Ni lo metió Y se pase Torres González Rápida devolución De pilota El partido Que sigue empatado Pero siguen Construyendo bien El juego Si va a tener Una para meter Un centro ¿Qué sirva Es esta señor? Cuidado con esto Y puede ser Se corta Hasta ir a mal La jugada Y ahí le pega Fantástica Se puede venir Se puede venir La contra Ojo González Supera la marca Queda frente El arco Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Torres Buscan asociarse Lo quieren hacer En orden Para aprovechar la jugada Ha llegado bien A bloquearlo Será la última Que tenga el partido Desde un córner Lo pueden ganar Ahí está Ya preparado El cambio Señoras y señores Córner al corazón Del área Acieri Garamendi Esa pelota Casi llega Mala recepción Vamos al lateral Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Ángel Saldívar Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan El triunfo En los últimos Segundos Del partido Esa pelota Es buena Cuidado Maravillosa Acción defensiva Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Interceptando El pase Buena pelota Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Tudor Termina Tablas Ahí está todo listo Cuánta presión Cuánta presión Cuando llega A patear El primero De los penales Lo atapa El arquero Qué bien Se tiró Lo atapado Espectacular Cuánta presión Sobre los hombros De este jugador Y en este Atajadón Maravilloso Y la pelota Adentro Ahí está Preparado Dispuesto A hacer el penal Brillante Manera De cobrar El penal Tapa el penal Grande 12 pasos Y un disparo Lo están separando De un festejo Pero qué hizo Falló el penal Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es Uno de los grandes Se prepara Con toda La presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó todo Llegó a picarla Y la clavó Qué sangre fría Todo su equipo Confiando En su botina Ahora mismo Si lo mete Ganan Y gol Salen todos Al festejo Lo ganaron Qué sangre fría Para patear los penales Es impresionante La luz Lo ganó La luz No 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 La luz Gracias por ver el video.